Hola, hola, hola Te mezclas hace mucho Tengo esta que es una mezcla alemana Prolijita como son los alemanes Tengo esta que es la italiana, ya no es tan prolija Tengo la mezcla griega Esta, es complicada como están los griegos Hoy en día, mirá La mezcla rusa es así Bueno, ojo con la mezcla rusa La mezcla rusa La mezcla colombiana, ¿la conocen? Es esta Tengo alguna mezcla más Esta es la francesa bolichera Esta es la que hacemos todos Esta es muy buena Y después tengo la mezcla gallega Es de las mejores Ahora sí Voy a intentar ¿Qué vamos a hacer? Es una pequeña historia, algo que pasa en Las Vegas Si me sale bien Voy a cortar una vez, dos veces Y creo que van a intentar encontrar Cuatro caballeros vistiendo como reyes Mirá, va a venir el primero por acá Así El segundo El tercero Y el cuarto Abre las grandes puertas de un hotel Llaman al conserje Que se llama Sam Y le dicen Sam Qué lindo hotel que tenés Queremos pasar bien ¿Puedes hacer algo por nosotros? Sam dice Voy a ver qué puedo hacer por ustedes Camina una cuadra, dos cuadras Y les consigue Un par de morenas Y un par de pelirrojas Para pasar un rato a menos Bien Sam ¿De dónde la sacaste? Y de acá no más No sé si lo conocerán ¿Conocen el Club 654? No, ¿cuál es? Este que está acá El 654 A dos calles Dos calles Tomá, te ganaste dos dólares de propina Y piden champán Y se van a la habitación Con las chicas A la hora Lo están llamando Le dicen Sam Muy lindas las chicas Pero traenos otra cosa Algo que podamos jugar a algo Sam dice Bueno, voy a ver qué puedo hacer Por ustedes Y se pone a caminar Por las calles de Las Vegas Y va a intentar encontrarles Cuatro caballeros Vistiendo como reyes ¿Sí? Esta vez Tienen una particularidad Estos caballeros Los cuatro se llaman Jack Bien Sam Que lo sacaste De acá no más Del club que voy yo Que es el 654 Que está acá A dos calles A dos calles Está Tomás Ante Ganaste dos dólares de propina No, no, no Y se ponen a jugar Una partidita de póker Y es de aquí Que tienen una mala noche Y pierden Pierden poca plata 40 dólares Pero no tienen efectivo Sam, perdimos 40 dólares ¿Podés hacer algo por nosotros? Sam camina Una cuadra Dos cuadras Y va a intentar cambiarles Un cheque de 40 dólares Más o menos así Mira Si me salió bien Podrían ser 20 por acá Y 20 por acá Bien Sam ¿De dónde lo sacaste? Y de dónde voy yo El club 654 Que está acá Dos calles Dos calles Tomás dos dólares Más de propina Sam, realmente Sos un fenómeno No sabemos nada de vos ¿Cuántos años tenés Sam? Tenés digamos 38 Anduvieron cerca Tengo 39 Sam, ¿y vivís por acá? Vivo acá no más Vivo en la calle 9 Número 1234 1238 1238 Sam, y contame una cosa En ese club que vas vos 654 Se juegan partidas de póker Tremendas Mirá, vengo de ahí Había un argentino Tenía 3 7s Y 2 8s Ganó con ese full No, no, no Porque después había un brasilero Que estaba más cargado El brasilero tenía 3 aces Y 2 9s Ganó el brasilero No, porque esa noche Estaba Alex ¿Lo conocés? No Estaba yo ahí Mirá, tenía una escalera De color así Gané yo las partidas No, muy fuerte Muy bien Me voy a dejar el teléfono acá Apláudalo Apláudalo Es excelente 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 Es poco ¿Le gustó? Me mató los 4 Jack Alex Para terminar la transmisión Tanto de Instagram Como de Facebook ¿Me podés decir Si quiero contratarte Y la gente que está Escuchando del otro lado Y mirando por las redes sociales Si te quieren contratar ¿Cómo tenemos que hacer? Y me pueden llamar Al celular Al 096 356 246 O también Al 096 356 246 Perfecto Redes sociales Redes sociales Y en Facebook En Facebook estoy Muy bien Ahí va Notable Así que Si no pueden ir por el castillo O llaman al castillo Y piden mi teléfono El castillo pita a mí Yo les recomiendo Que una linda visita Por el castillo Aunque no vengan Al show de magia Que vayan a otra actividad Porque vale la pena Muy bien Vamos a finalizar ¿Verdad?